Hola mundo, como puedes ver en el título estás a punto de ver mi blog estando en el concierto de Lady Gaga pero antes quería compartir un poco mi opinión del concierto, cómo fue, qué cositas creo que habría que mejorar que no, bueno, en fin, que no lo quería poner al final del todo porque el blog es largo entonces rápidamente te digo, ¿me gustó? Sí ¿Has sido mi concierto favorito? No y voy a explicar, esto era en París, de hecho se supone que es el concierto con mayor audiencia que ha dado en todo este tiempo eran 70.000 personas, total que nos tuvimos que ir desde Zaragoza hasta París encantadísimos, una excusa para ver la ciudad y tal mis expectativas estaban muy altas porque era un concierto en un estadio muy grande y Lady Gaga, pues es que yo llevo siendo fan de ella durante muchísimos años y siempre le asocio a que te voy a dar un espectáculo gigante ¿Luego ocurrió ese espectáculo? No el concierto estaba dividido en varios actos, que hasta ahí todo bien, pues como cromática, seguimos con la línea tal pero esos actos no me aportaban nada o sea, era un canteo que estaba Lady Gaga cambiándose de ropa y ya está te ponían vídeos así muy bonitos, muy visuales pero no te estaba contando una historia, no te transportaba, o sea, no llevaba a ningún lado era simplemente de pum, parón y se me hizo muy repetitivo el venga, ala, dos canciones y otra vez descanso de 5 minutos chicas, si te quiero ver durante 2 horas, no espero de ti 20 minutos de ver vídeos en Youtube la intro, ahora la vais a ver, se me hizo muy cansada en plan, venga chicas, sal ya y encima, que saliese y que estuviese ahí plantada pues vale, sí, me parece icónic, una performance increíble pero esperaba de Lady Gaga cantando Just Dance que estuviese bailando y no sucedió la segunda mitad del concierto me pareció mucho más entretenida me lo pasé genial pero eso, es que había detallitos que me quedaba un poco insatisfecha y lo vais a ver y por eso quería decirlo antes de que vieses todo eso que aún así, yo, contenta, feliz sí, ella, en directo, increíble una voz espectacular se mueve, que lo flipas esperaba algo más, tipo pero bueno, pues ha sido su decisión desde luego, para mí esto no era ni un concierto que llevábamos dos años esperando ni un concierto que necesitase estar en un estadio porque yo estaba en la pista mis vistas eran de mitad del escenario para atrás, ¿no? y además como yo estaba al final del todo para bailar pues bueno, eso ya corre a mi cuenta pero es que las pantallas estaban lejísimos de hecho estaban en el mismo escenario que el escenario era un escenario normal yo quería un álbum decorado bueno, pues si yo había momentos donde no veía nada el que estuviese al final del todo del estadio nada de nada me faltaron fuegos artificiales unos confetis o no sé qué solo lanzaban llamas de fuego que estaba muy bien la primera vez pero ya la tercera, la quinta, la décima dame otra cosa y un detalle que no me gustó es que a los de la pista nos dieron una pulsera con lucecillas hasta ahí genial pero yo esperaba que el resto de asistentes al evento también tuviese una pulserita para así ver el estadio lleno de lucecitas porque unos días antes Coldplay había dado un concierto en ese mismo estadio lo había visto y dije que impresionante quiero vivir esto y seguro que lo voy a vivir porque Lady Gaga no me va a dar menos pues no pasó solo los de la pista estuve bailando sí estuve gritando también cantando fatal ya lo vais a escuchar me lo pasé genial tenía miedo porque se supone que el estadio este de París está en una zona conflictiva pero a nosotros no nos pasó nada por lo general todo bien y estoy contenta de haber ido al concierto por supuesto pero eso quería compartirlo pues porque quería ser sincera de jolín gaga tía que he estado dos años esperando para esto dos dos o tres años bueno no sé muchísimo os agradecería un montón si te suscribes dejas comentarios y todo eso pero especialmente si me dices tu opinión te ves el blog entero y dices pues mira sí creo que esto faltaba o no coincido para nada contigo creo que está bastante estupendo si estuviste en el concierto también déjamelo saber y ahora sí os dejo con el blog del día yo el del pasado retoma el vídeo bueno todo lo que nos ha pasado para llegar aquí o sea Lady Gaga me va a pagar la ansiedad Dios mío pero bueno yo siempre soy de estar en últimas filas para poder bailar bien a gusto y tranquila y aparte las primeras filas son bits que yo no he pagado eso mi hermano está por ahí y lleva haciendo cola desde pues un montón de horas así que espero que él grabe algo y ya pondré aquí también hago un clip de eso pero si no lo vais a ver desde aquí con un buen zoom y ya está todo bien parece que empieza porque han apagado las filas se me cansa el brazo he esperado dos años por favor he esperado dos años por favor he esperado dos años por favor y ya está 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ya de estar aquí quietos sin hacer nada por favor, que pongan un vídeo mío de Youtube mientras ¡Ele! ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Ele! ¡Ole, ole! No one knows me yet Not right now But I'm about to say It's weaving emotion I want the downtown You're myself I swear that I won't Be picked up by a liar Right, cannot come home ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En el cielo, en el cielo. En el cielo, en el cielo. En el cielo, en el cielo. Yo wei a ver el cielo ahora. La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo ¡Gracias! 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 We hear about Dramatica. I wrote this song a long time before the pandemic. And I wrote it on the piano. And all my friends wanted me to make it into a dance track. But it was always my favorite piano. I'm lucky tonight I got 76,000 does. I need you to listen to me. Please believe me. I'm completely lonely. Please don't judge me. When your tears are falling. I'll catch them as they fall fall. I love you. Believe in yourself. I'll catch you. If I had a painter's mind Then I would pain To cause all her disease Then I would shake it But instead I guess I'd sing it in this song ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!